Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión, aquí en el plató de la Bolsa de Madrid, donde estamos muy pendientes de lo que están haciendo los selectivos. Ya lo saben, selectivos que están rompiendo soportes al otro lado del charco y es algo que llama la atención de los inversores. ¿Por qué? Vamos a tratar de encontrar las respuestas y, sobre todo, intentar averiguar hacia dónde va a ir la tendencia de los mercados en las próximas jornadas. Hoy con Sergio Ávila, analista de IG Market. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Decía a cámara, ruptura de soportes en los principales selectivos al otro lado del charco y, además, en un momento donde se están conociendo resultados empresariales muy importantes. ¿Hacia dónde pueden ir los selectivos? ¿Qué es lo que estamos viendo en los gráficos? Pues sí, efectivamente, hemos perdido ya soportes en el SP500, un nivel de soporte muy importante de los 2.700 puntos. Y es que resulta que los resultados empresariales están difiriendo de los resultados empresariales de los trimestres anteriores. Si, en este caso, las perspectivas a futuros se están devaluando, en este sentido no hay tanta euforia como teníamos anteriormente en el mercado. Y si pensamos que, quizás, una vez se publicasen los resultados, podría empezar a ser un buen trimestre, llegar al final de año, pues esta pérdida de soporte, la verdad, que no nos da esa sensación. Al contrario, de hecho, estas pérdidas que nos han hecho perder la media de 200 periodos ya nos han dado una ruptura de la directriz alcista de muy largo tiempo, que la teníamos aquí fijada, pues desde febrero de 2016, pues esto parece o nos da lugar a entender que hay que estar en mucha cautela, a pesar de que pueda haber algún rebote hacia esa zona de soporte que se pueda convertir en resistencia. La verdad es que no pinta muy bien. Sí que es cierto que todavía, pues a partir de que se empiecen a terminar todos los resultados, podremos volver a tener la recompra de títulos por parte de las empresas americanas, y eso puede hacer que en algún momento, pues aumente los precios de las cotizaciones, pero como digo, la perspectiva se ha devaluado mucho, ha cambiado mucho y para mal, por lo tanto, en ese sentido, creo que podemos seguir teniendo caídas en los índices americanos, y si tenemos caídas en los índices americanos, en Europa, que normalmente vamos al rebufo, pues probablemente sigamos sufriendo también. En Europa, donde además estamos viendo encadenar, por ejemplo, al IBEX 35, varias jornadas en los últimos días, a pesar de la volatilidad, pero sí que es verdad que varias jornadas han cadenado seguidas, marcando mínimos que no se veían desde diciembre de 2016, eran los titulares, iban todos por ahí, y sin embargo, sí que me decías que todavía se seguiría apostando por la renta variable, y es más, por sectoriales, yo no sé qué análisis se hace, o se puede hacer... Bueno, en este caso, seguiría apostando por renta variable en Estados Unidos, con mucha cautela, es decir, yo ahora mismo preferiría estar en liquidez, si íbamos a hacer trading corto plazo, preferiría estar en liquidez a la espera de que finalmente los resultados empresariales que se publiquen, y que la recompra de títulos nos pueda dar ese aire de nuevo de entrada con posiciones alcistas. Ahí estaría, porque creo que todavía no se ha acabado el ciclo económico a nivel general, creo que todavía podemos seguir teniendo subidas, y porque todavía los tipos en Estados Unidos no están a los niveles en los que los fondos de inversión empiezan a plantear como interesantes, que sería a partir del 3,7% en el caso del bono americano de 10 años, y en este caso, seguiría pensando, sigo pensando que podemos tener una segunda, una oportunidad de entrar en los mercados americanos. Si bien es cierto, los mercados europeos, a pesar de que, por comparativos, puede ser que estemos más baratos, la incertidumbre no es tan buena, en este caso tenemos mucha incertidumbre con todo lo que está ocurriendo, en todos los países, en este caso con Italia, presupuestos a nivel general, que no sabemos si realmente se van a llegar a completar, y en ese aspecto, pues creo que podemos seguir sufriendo más en Europa que en Estados Unidos. O sea, si tuviera que decantarme por alguna de las dos, me iría a Estados Unidos, en cuanto a renta variable. Ahora mismo esperaría a ver realmente, cómo todos los resultados empresariales nos confirman si realmente hemos cambiado de tendencia o si realmente ha sido simplemente una corrección fuerte porque no hay recompra de títulos y que a partir de ahí volvamos a la tendencia principal. Y en el caso de España, por ejemplo, en el caso de los sectoriales, pues ahí sí que habría que fijarse más uno por uno los sectores como están, porque a lo mejor si queremos operar en algún título individual, pues sí que puede ser que tengamos oportunidades viendo primeramente cómo están los sectoriales. Por lo tanto, si te parece, hacemos un repaso a los sectoriales. Sí, porque uno de los que estaba también en la mente de los inversores esta semana, ya del mercado, era el sector automovilístico, no solamente en Europa, que había sido uno de los más dañados, sino también aquí en España, con la vista puesta en Cia Automotive, que está en el sector, pero también en el tecnológico, es un poco una compañía donde yo he escuchado opiniones muy diversas. Sí, pues efectivamente ha sufrido fuertemente el sector automovilístico en Europa. Hemos tenido resultados recientemente, vimos los resultados de Renault, que no han sido tal cual como se esperaban, algo que afecta también, pues en este caso ha afectado a Cia Automotive, porque Renault es su principal cliente. Y vamos a tratar de buscar el sectorial automovilístico europeo para poder tratar de ver si realmente podemos tener la posibilidad de rebote o si pensamos que pueda seguir cayendo más. Pues aquí vemos el sector automovilístico europeo, fuertes caídas, pérdidas de soportes, la verdad que no pinta nada bien, la tendencia sigue siendo bajista, probablemente veremos algún rebote, porque hemos caído ya a niveles que podían ser de objetivo de caídas, después del último impulso anterior, pero la verdad que la situación no es muy alentadora, teniendo en cuenta que efectivamente los aranceles están afectando a los resultados de las automovilísticas, y en ese sentido, pues yo creo que en caso de operar en ellas sería más propenso a hacer operativa en corto que operativa en largo, que comprar a largo plazo. Eso en cuanto a las automovilísticas, si te parece nos fijamos por ejemplo también el sectorial bancario, que es uno de los sectores a tener muy en cuenta, vamos a ir al sectorial en Europa en general y luego nos vamos al español, porque al final el sectorial bancario español es la clave de lo que pasa en el IBEX 35. Y en este caso, pues en el sectorial bancario europeo, aquí lo tenemos, nos fijamos también cómo la tendencia sigue siendo claramente bajista, rupturas de soportes, además, bueno, pues habrá que ver cómo se toma el mercado las medidas del BCE de aquí en adelante para ir viendo hacia dónde puede ir, pero en principio no pinta muy bien en Europa el sectorial y en España tampoco, si nos fijamos vamos a marcar también el sectorial bancario español, que al final, como decimos, un gran porcentaje del sectorial del IBEX 35, pues depende mucho del sectorial bancario y como el sectorial bancario no vaya bien, pues difícilmente va a ir bien el IBEX 35. Es un año además donde el sector bancario está sufriendo por varios lados, damnificado ya por esos problemas y esas convulsiones en el mercado de divisas, por las convulsiones en los países emergentes y también por los titulares desde el ámbito puramente político y jurídico. Sí, y además también que el negocio con los tipos de interés a 0% pues tampoco renta, como si tuviéramos tipos de interés más altos. Por lo tanto, todo esto, que son muchas cuestiones negativas, pues no hace nada más que pensar que el sectorial bancario va a seguir sufriendo, más que nada porque todavía tenemos la incertidumbre de que seguimos con Italia, que no sabemos realmente si van a dar un nuevo presupuesto o no, porque hemos visto ya que el BCE le ha pedido que le ha dado un plazo para poder hacer nuevos presupuestos y no parece que Italia esté por la labor de hacerlo. Por lo tanto, eso también más incertidumbre al mercado de bonos y más incertidumbre también al sectorial bancario europeo y más concretamente también en España. Sí que vimos que perdimos el soporte del sectorial en España de los 856 puntos, marcábamos un objetivo en los 784 puntos, nos hemos quedado cerca, pero creo que aún no lo hemos tocado y que por tanto podríamos volver hacia esa zona o incluso más abajo hacia la parte baja del canal bajista en el que se encuentra el sectorial. ¿Eso cómo se puede extrapolar al IBEX 35? Pues teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que el IBEX 35 depende mucho del sectorial bancario y que no todos los valores están siguiendo positivos, se están viendo todos arrastrados por la incertidumbre general, pues el IBEX 35, después de haber perdido soporte desde los 9.160 puntos, teníamos un objetivo en los 8.700 que ya se ha cumplido, pero incluso podríamos pensar que más abajo tenemos los 8.300 puntos y eso ya sí que podría ser una referencia importante a tener en cuenta en el selectivo español. Importante con alertas ya, ¿no? Con muchas alertas y con mucha cautela. Bueno, otra de los catalizadores que también estaba ahí en la mente de los inversores últimamente viene más allá de lo técnico, viene del ámbito político, del político comunitario. Me comentabas antes esas dudas que había en torno a la famosa tasa Tobin y de si esto iba a penalizar o no en bolsa a los títulos, porque al final supone precisamente que cueste más, ¿no? Sí, efectivamente, sería un coste adicional para el inversor que al final, teniendo en cuenta que la tasa Tobin se va en teoría, hasta lo que se ha conocido hasta ahora, se pretende imponer a los títulos que tengan más de 1.000 millones de capitalización bursátil, que en España van a ser los principales valores del IBEX 35. Además, hemos conocido también que incluso aquellas empresas españolas que coticen fuera del IBEX 35, fuera de España o en Estados Unidos o en otros mercados también pueden ser grabados con esa tasa del 0,2% y eso pues al final lo más probable es que acabe penalizando al mercado español y que los inversores busquen alternativas en otros mercados. Ya no estamos como en los años 80, ¿no? En el que no teníamos nada más que las alternativas de entrar en Santander, VVA, telefónica, sino que ya la gente trata de diversificar y si además ponemos trabas al mercado español, pues lo más probable es que tratemos efectivamente de irnos a otros mercados que además lo están haciendo mejor que el español. Hablabas de los más penalizados, ¿cuáles serían entonces los de mayor capitalización? Bueno, pues tendríamos los Blue Chips en primera instancia, Telefónica, Banco Santander, Inditex, Repsol, Iberdrola, los principales valores del IBEX 35 y probablemente algunos más, ¿no? Entonces, al final, si son los que tiran del IBEX y les ponemos trabas, pues lo más probable es que al final esto acabe penalizando al mercado español en su conjunto. Acabará penalizando a las grandes y por ende también a los otros valores que se vean arrastrados por los principales. Sergio Avila, analista de IG Markets, gracias por acompañarnos una jornada más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Estrategias de Inversión, en el plato de la Bolsa de Madrid, desde donde tratamos de acercarles todas las claves que están moviendo los mercados financieros. Ya lo saben, una nueva cita próximamente en estrategiasdeinversión.com.